Y antes de pasar al próximo nivel de visualización te planteo otros ejercicios así si el examen que planteamos en el vídeo anterior no te salió bien tienes la revalida aquí y si te salió bien pues aquí vas a encontrar de nuevo unos ejercicios para plantearte tu nivel de visualización. Pues empezamos ya con esta posición y quiero que me digas si el caballo blanco intenta dar mate al rey negro si el caballo negro puede llegar a evitar ese mate antes que su colega de mate. Es decir, si el caballo blanco tienes que buscar la casilla donde quiere dar mate y a la vez encontrar la casilla donde quiere ir el caballo negro a evitar ese mate. ¿No has entendido? Tienes que mover los dos caballos, el blanco a la casilla que le gustaría dar mate y el negro desde donde lo evita. Es capaz de evitarlo, llega a tiempo. ¿Lo has visto ya? Espero que sí. Bien, la clave es que sí que llega porque el caballo blanco tiene que llegar a esta casilla conocido como el mate de la coz y el caballo negro tiene que llegar a una casilla donde lo evite. Va a llegar a tiempo, hay varias casillas para evitarlo y entonces aquí, aquí, caballo e4 y aquí por ejemplo caballo c6, caballo g5 amenaza mate, pero caballo de 8, caballo e5 evitan el mate porque captura. Así pues, la respuesta correcta es que el caballo negro si llegaba a tiempo. Espero que lo haya sacado. Vamos a la posición inicial y te voy a hacer un par de preguntas. Quiero que me digas, moviendo el blanco, si este caballo llega a capturar esta torre antes que este caballo llegue a capturar esta torre. Muy bueno para ir visualizando una vez cada uno para no liarse y ya lo has visto. Bien, pues el caballo negro llega antes porque caballo aquí, caballo aquí, caballo aquí, caballo 4, hay otras rutas por supuesto, podríamos ir por aquí, este por aquí y el caballo negro llega antes a capturar que el caballo blanco. Así que el caballo es, el negro es el ganador. Vamos a usar otra vez la posición inicial y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué caballo de las blancas llega antes a capturar esta alfía? Bien, ya deberías haberlo visto. En este caso es el caballo de G1 que llega muy muy rápido a capturarlo. Date cuenta pues que el otro no lo tiene tan fácil, le falta una jugada más. Si no te habías dado cuenta, los caballos siempre al saltar cambian de color. Es decir, un caballo que está en casilla negra va a una casilla blanca y, por lo tanto, de controlar unas casillas de un color, por ejemplo, ahora que controla las casillas negras, pasará a moverse y luego controlar las casillas blancas. Es decir, cuando mueve casillas blancas. Esto, bueno, pues puede ayudarte en algún momento de cálculo. Bien, vamos a por un último ejercicio. Un poco más complicado y quiero que me digas qué ruta tendría que seguir este caballo para capturar este alfil sin pasar por una casilla que esté controlada por todas las piezas negras que son unas cuantas. Este es un poco más difícil. Si ves que necesitas tiempo es ahora momento para darle al pause, parar el vídeo y pensar. Vamos a ver. Yo creo que ya lo deberías tener. Y es que el caballo tiene que ir por aquí. Caballo E3. Luego va D1. Luego va C2. A C3, perdón. Va E2. G3. H5. F6. Y captura. Te cuenta que no hay otra forma de ir porque entre los caballos y este alfilazo pues se dejan muchas casillas aquí controladas. Sin embargo, la ruta señalada no está controlada en ningún momento por los caballos negros ni el alfil. Un ejercicio que requería un poco de esfuerzo porque realmente hay muchas casillas controladas. Bueno, espero que con esto ya hayas practicado bastante, pero no te preocupes. Si no, ya sabes, tú mismo ponte este tipo de ejercicios, usa un tablero. Creo que hay que repetirlo bastante y cuando lo tengas bien controlado vamos a por el segundo nivel de visualización. Un saludo, espero que te hayan gustado estos vídeos. Hasta otra.